¿Cómo vildumbra el gobierno de Gabriel Boric? Tú fuiste una de las personas que dijo que iba a salir una persona de centro-derecha y calzó. Sí. Mira, tiene que hacer muchos cambios. Muchos. Pero muchos. O sea, si estuviera cumpliendo lo que prometió y se sentaran a esa idea de yo les prometí esto, esto les voy a dar. Y si pueden un poquito más, les voy a dar un poquito más. Todo sería distinto. ¿No llega muy poco tiempo en el mando? No. No es el tiempo. ¿Es la constancia, crees tú? Yo creo que es voluntades. Hay mucha gente alrededor de él. O sea, aunque él se levantara un día y dijera ya, ¿sabes qué? Todo esto les prometí. Ya, tomen. Téngalo. Y arreglemos el mundo juntos. No va a poder. ¿No estará bien asesorado, crees tú? Sí. Hace falta un economista que le diga como... O alguien que se dedique a esto. O sea, hay economistas mundiales que saben que cuando uno da un paso para allá, te va a ir a la chucha. Y cuando uno da un paso para acá, te va súper bien. Entonces, esos te pueden decir, no vayas para allá, o sea, no crees tan. Pero véngase para acá. Y yo les enseño cómo hacer esto, esto, esto. Ah, ¿no quieres gastar tanto? No importa. Saquemos un poco de acá, reforcemos esto, 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 y te asesoran. Eso no está pasando. Eso no está pasando. Pero los chilenos somos superpowers. Oye, no hemos levantado terremotos, po. Eso no está pasando. Eso no está pasando. Eso no está pasando. Gracias.